buenas a todos compañeros y amantes de la pesca aquí estamos un día más y bueno hoy venimos a darle durísimo al spin y venimos con muchísimas ganas ya hemos estado ya varias veces en este pesquero hay días que nos hemos llevado unas negras muy grandes otros días que después de una jornada de seis horas pues nos ha cuadrado alguna cosilla y la verdad que estamos motivados motivados porque si muy libro ya no tengo que trabajar después por la tarde o sea que es maravilloso me puedo dar muchísima caña lanzando que después me dio al mediodía la siestas y todo solucionado y bueno cambié de trenzado le he puesto un trenzado nuevo a la caña aquí os dejo en la imagen del trenzado y abajo en la descripción el link y también os dejo los links de los señores que estoy utilizando pues siempre me enseñaré es que no me los pasa si los tiene en la descripción está en la descripción y bueno señores espero que el vídeo guste la verdad que el día está está muy bonito el día está espectacular no me suele gustar pesca espini así a no ser que pesca superficie que seguramente es lo que vamos a atentar hoy entre superficie y señuelos que bajen a lo mejor 40 centímetros medio metro de agua porque casi todo el pescado estará o abajo o posado arriba entonces creo que va a ser lo ideal y señores un poquito más vamos a darle duro ya ver qué es lo que pasa hoy vamos a ello te pone con la duda te dieron o qué así señor otro dorado otro dorado qué coño hace otro dorado míralo sí señor sí señor sí pero este está este está peleón sí 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 pelequeño pero mira otro yo yo viste el otro el otro tenía por lo menos pégalo pégalo migue pégalo migue dime que lo tiene ahora sí sí señor sí señor sí señor esto es lo que me gusta a mí señores pesca en gran canaria el mío lo tengo robado vamos está peleón está peleón está peleón mira éste viene a romperme aquí señores con la muestra con un minuto jugamos el problema va a ser sacarlo porque esta zona como ya veis es peligrosa no lo siguiente es esto entonces no se va a dejar pero vamos ya me lo estoy oliendo vamos 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 para acá vamos me va a romper la muestra mira me partió el bajo me va a romper la muestra donde está el tuyo vale déjame sólo comprobar no te preocupes que no me voy a sí sí éste se puso míralo mira lo detrás mira que lo sabía yo también lo sabía yo te lo estaba diciendo vale cuidado vale porque está la caña mía detrás qué colores azul es más bonita venga que ahora nos vamos a sacar una había dos debajo mirenlo vamos ahí hasta adentro mirenlo sí señor bueno aquí estamos los dos súper contentos ambos con nuestro dorado ahí lo tenemos bueno señores captura y suelta el de la semana pasada me lo tuve que llevar porque fue imposible liberarlo en buenas condiciones este todavía aunque se hizo daño pero está bastante bien de locos de locos señores espero que os haya gustado las dos batallas intentaré poneros en el vídeo un trozo del de miguel y los mismos ha sido un espectáculo un espectáculo mira que esta mañana está sé que parecerá una gilipollez no porque mucho me dirá va el puto calvo ya está con sus paranoias pero esta mañana mi abuelo era patrón de un barco y digo oye abuelo dame suerte que salga un buen pescado te prometo que voy a liberarlo si lo puedo liberar y sale bien te prometo que voy a liberarlo y os juro por mi hija que es de las primeras cosas que hice esta mañana nada más llega el pesquero me alegro muchísimo y bueno ahora vamos a darle un poquito a las agujas o al perre o a lo que le decida meterse tengo ganas de coger alguna agujita tengo ganas de poner la caña más en tensión ahora mismo estamos descansando miguel está tranquilo de fumando relajadito dice es la pesca que bonita es la pesca porque tenemos captura porque si no cuatro meses al año porque el resto es pin y una de una desgracia total y absoluta así que señores vamos a seguir con ellos a ver que toca mira lo hay algo no sé el que creo nos coña nos coña me da que sí me da que sí no no qué coño es esto una bicuba cabrón son bicubas pequeñas no me lo esperaba para nada a ver si no me no me parte porque se trago el guía hasta el alma ya haré que se puede matar no está bien cogida yo pensaba que se había tragado el gif además hay que poner la caña un poco a prueba ahí estamos bueno señores pues esto es todo la verdad que lo hemos seguido intentando con ganas de hecho al a la pesca al vivo cogí un buen buen sierra aquí os dejo la foto arriba la verdad que un sierra de locos el vídeo ese lo dejo en la sección de para los miembros del canal y bueno la verdad que una mañana de locos de locos como digo yo una mañana espectacular la verdad que me lo pasó de puta madre siempre en compañía de miguel que está por allí miren que postura más sexy tiene y bueno señores dentro de poco más y si se puede mejor hasta luego señores